Vamos. Cuando usted quiera. ¿Tú eres este? Claro, no lo ves. ¿Y jugabas al fútbol? De portero y no me metía en un gol. Yo también jugaba, pero de delantero. ¿De delantero? Entonces cuando te pongas bueno, iremos a entrenarnos y a lo mejor me metes un gol. Yo no puedo, tengo que ir con bastones. Eso solo al principio. Yo también los llevaba. ¿Lo ves? Y se ha curado. Y tú también te curarás, si no, no seremos amigos. ¿Cómo se llama? Joaquín, como yo. En el colegio me llama Chimo. Ahora ya... Ya no voy al colegio. No voy a ningún sitio. No llores, hijo. Los hombres no lloran, Chimo. Si no estoy llorando. Claro que no. Me parece que vamos a ser amigos. ¿A que no sabes de qué partido es esta foto? Del más importante de mi vida. Aquella tarde sí que me hubiera gustado que jugases tú con nosotros. Ganábamos 1-0 y entonces, cuando faltaban 10 minutos, el delantero centro del equipo contrario lanzó un tamborazo. Es un niño como los demás, dos bastones para caminar. En un barrio que hay en la ciudad, nace un nuevo día y qué más da. Es un niño y no puede soñar, todos sus amigos correrán, él es siempre el último en llegar. No puede soñar, jamás le oír decir por qué, nadie como él, lo puede hacer. No puede soñar, llorando está en soledad, un niño oído y no hizo mal. Él no sabe que es una ilusión Él conoce un mundo de dolor Dos bastones para caminar En un barrio que hay en la ciudad Pasas a su lado y no lo ves Cruzas la mirada y huyes de él Sigues tu camino sin saber Que él te necesita, ayúdale Jamás le oí decir por qué Nadie como él lo puede hacer Llorando está en soledad Un niño es y no hizo más No más le oí Nada, que no me lo explico ¿Pero dónde demonios se habrá metido este insensato? No lo sé y lo más raro es que no haya ido a casa Le hemos estado esperando a toda la tarde ¿Qué pasa? ¿Se sabe algo? Nada, antes lo hubiera tragado a la tierra ¿Y qué vamos a hacer ahora? Si queréis puedo salir yo a cantar Unos que nacen otros morirán Unos que ríen otros llorarán A lo mejor no notan el cambio Lo notan, lo notan Gol, gol, he ganado yo Me debes la revancha, ¿eh? Vamos a jugar otro partido No, ahora no, me tengo que ir No puedo quedarme ¿A cantar a la tele? ¿A cantar? ¿Vendrás mañana? Claro que sí Yo te diré si has cantado bien o mal De acuerdo, adiós, Chimo Y jugaremos otro partido Señoras y señores Muy buenas noches Bienvenidos a Madrid Convertido hoy en la capital de Europa Comienza el tercer festival de la canción europea ¿Pero qué te ha pasado? Ya te explicaré Eso, encima échale suspensa al asunto Y aquí todos al borde del infarto No, si ahora resulta que el más tranquilo eres tú Ha venido Luisa ¿Pero qué Luisa? Aquí ha venido una cantidad de gente Vamos, vamos Voy, voy ¡Uy, desgraciado! Ánimo Suerte, Julio Gracias Canción número uno España Título La vida sigue igual Canta su autor Julio Iglesias Un momento Perdonen No puede durar mucho Porque tenemos que ir a entrenarnos juntos ¿Verdad, Chimo? Yo quisiera que esta canción La escucharan todos aquellos Que como mi amigo Chimo No han perdido la esperanza A pesar de todo Corta Que estamos en Eurovisiones Mucho discurso Pues que lo traduzcan Unos que nacen Otros morirán Unos que ríen Otros llorarán Aguas sin caos Tres ríos y mar Penas y glorías Guerras y paz Tres ríos y paz Siempre hay por el que vivir Por el que luchar Siempre hay por quien sufrir Y a quien amar Al final Las obras que dan Las gentes se van Otros que vienen Las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos Que son de verdad Cuantos te halagan Si triunfando estás Y si fracasas Bien comprenderás Los buenos que dan Los demás se van Siempre hay por el que vivir Por el que luchar Siempre hay por quien sufrir Y a quien amar Al final Las obras que dan Las gentes se van Otros que vienen Las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por el que vivir Por el que luchar Siempre hay por el que vivir Siempre hay por el que vivir Y a quien amar Al final Al final Las obras que dan Las gentes se van Otros que vienen Otros que vienen Las continuarán La vida sigue igual Que la vida sigue igual Gracias por ver el video Buenos días, señor. Desayuno completo con zumo de naranja. Enseguida se lo suben. Señorita, los teléfonos de este hotel son para llamaros simplemente a un adorno. ¿Cómo? No lo entiendo, señor. El que no entiende nada soy yo. Supongo que es usted la telefonista. Sí, sí, soy yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.